Víctor, ¿no te ha pasado que cuando eres un buen empleado, tu jefe cada vez te pide que hagas más y más proyectos precisamente porque eres muy eficiente? Así es, Víctor. ¿A ti no te ha pasado? Si eres una persona que busca la excelencia constantemente, eso te puede llegar a hacer sentir un gran peso o demasiada presión por la responsabilidad. Es una realidad que cuando ya tienes una autoestima bien consolidada y debido a que ya sabes transformar tu estrés en entusiasmo al enfrentar situaciones nuevas o difíciles, logras obtener el empleo que querías. O te ganas el ascenso en tu empleo, o entras a la universidad, o por fin puedes abrir tu propio negocio. Así es, estás ya en la posición ideal en la que sientes que estás utilizando tus talentos, tus habilidades y tus virtudes al máximo. Ya me libré del estrés para siempre, ¿correcto? En ese momento el estrés puede comenzar a meterse en tu vida de una manera un tanto diferente. Si tú sientes que tienes demasiada responsabilidad en tu trabajo o en tu negocio, quédate con nosotros para que veas cómo puedes controlar ese estrés y transformarlo en entusiasmo. La gente muchas veces no se da cuenta de que el estrés los está invadiendo cuando sienten que tienen muchas tareas pendientes por realizar y quieren hacerlas todas bien hechas. Pero la competencia en nuestro mundo cada día es más fuerte, cada día tenemos más exigencias, tenemos que producir más cantidad con más calidad, estar siempre atentos a los detalles y por si eso fuera poco, mostrar nuestra mejor sonrisa. De acuerdo, la competencia es cada vez más fuerte y también más sofisticada. Para obtener y mantener los mejores empleos o para que saques adelante tu negocio con éxito, tienes que competir, dando tu máxima entrega. Entonces cuando estás dando tu máxima entrega es cuando el estrés empieza a acumularse, los músculos de tu cuello se tensan, tenemos muchísimas prioridades que atender y todas ellas nos dan vuelta en nuestra cabeza. Algunas personas no aplican su mejor juicio y hasta hablan irrespetuosamente o tratan de ponernos contra la pared dándonos fechas límite difíciles de alcanzar. Quiero esa entrega para mañana a primera hora. Aquí es donde un poco de presión y estrés saludable son necesarios. Así es, Víctor. Sería muy difícil avanzar correctamente si no tuviéramos fechas límites, si no tuviéramos metas o si en nuestro trabajo no nos dieran un mínimo de tareas a cumplir. De acuerdo. Entonces lo que sucede es que si nosotros dejamos que estos síntomas negativos del estrés se acumulen, para cuando busquemos eliminarlos ya será muy tarde. Sí, y estaremos terminando un día de trabajo normal como si hubiéramos corrido un maratón. Y aquí es donde mucha gente se acostumbra a estar de mal humor, se tira al abuso del alcohol, las drogas o las bebidas energéticas estimulantes. O viven una vida sedentaria con la idea de que hay que llegar a descansar y se tiran en el sofá por dos o cuatro horas diarias a ver la tele porque me lo merezco. Si tú eres una persona comprometida con la excelencia, tú debes controlar y eliminar los síntomas del estrés que acabamos de describir. Porque no hay nada peor que sentirte esclavizado, sometido o presionado por tu empleo o por tu estilo de vida. Si tú estás en una situación similar a la que estamos describiendo, no pierdas la esperanza. Si tienes una vida llena de estrés porque tienes muchos pendientes y mucha demanda de tus recursos limitados en tu trabajo o en tu negocio, nuestro mensaje para ti es tú todavía puedes ser feliz. Porque gracias a que eres un fiel seguidor de nuestro podcast y a que te estimamos y te apreciamos mucho, te vamos a dar cinco grandes tips para que reduzcas significativamente y controles tu estrés convirtiéndolo en entusiasmo. Vamos a verlos, prepárate para tomar acción. Paso número uno, utiliza una agenda o calendario. Ya sea electrónico o en papel, tu mente utiliza muchos recursos importantes tratando de recordar pendientes y fechas límite. Eso te impide sentirte tranquilo y enfocado en las tareas que tienes frente a ti en un momento dado. Hay muchos estilos de agenda, pero al igual que un juguete viene sin baterías, ninguna agenda viene con disciplina, visión o energía incluidas. Tú debes escribirla a conciencia y consultarla constantemente a lo largo del día. Pero no caigas en el error de escribir todo lo que necesitas hacer. Mantener una lista muy grande de pendientes se puede convertir en una carga extra. Así como hacer tareas múltiples al mismo tiempo puede reducir tu efectividad y llevarte directamente por el camino del estrés. Déjame platicarte algo que funciona. Como emprendedor independiente yo me pregunto a mí mismo lo siguiente. ¿Cuáles son las tres tareas que si las completo me dejarán los mejores resultados y me enfoco en esas tres tareas? Asegúrate de que la agenda te sirva principalmente para identificar y marcar como completadas tus prioridades. Es decir, solo escribe aquellas actividades que convertirán tu día en un día exitoso. Paso número 2. Toma descansos frecuentes. Tal vez no tengas la oportunidad de tomar una siesta de poder de 20 minutos. Aunque si trabajaras para Google podrías hacerlo en las áreas que ellos tienen especialmente designadas para eso en sus instalaciones. Pero lo mínimo que te recomendamos es que respires profundo, busca un lugar tranquilo o incluso en tu área de trabajo de manera natural puedes levantarte, estirar tu cuerpo lenta y suavemente mientras aprietas tus músculos y luego los relajas. Sí, cierra tus ojos por dos minutos mientras respiras profundo y relajas aún más tu cuerpo de manera natural. Paso número 3. Evita el estrés innecesario. No todo el estrés se puede evitar, pero debes aprender a decir no, distinguiendo entre cosas que haces para ayudar a alguien más porque eres amable y las cosas que debes hacer porque son tu deber. Si dices que sí a todos, tarde o temprano terminarás quedando mal. Paso número 4. Modifica la situación si te es posible. Si no puedes evitar una situación estresante, trata de cambiarla. Evita embotellar y contener tus palabras y tus sentimientos porque esto aumenta el estrés. Exprésate con respeto, pero asegúrate de que los demás sepan cuáles son tus prioridades. Busca negociar calmadamente las fechas de vencimiento que te sean asignadas, tratando de establecer un tiempo más realista que no te haga sentir tan presionado. Paso número 5. Adáptate a la situación que te estresa. Cuando no está en tu poder cambiar el factor del estrés, intenta adaptarte. Si una tarea en el trabajo te estresa y no puedes cambiarla, entonces concéntrate en los aspectos de tu trabajo que sí disfrutas. Y mira las cosas desde una perspectiva más amplia. Pregúntate, ¿esto es algo por lo que realmente vale la pena molestarme? Paso número 6 y último. Cuando te enfrentes a cosas que no puedes cambiar, piensa, ¿esto también pasará? Siempre habrá factores de estrés en la vida en los que no se puede hacer nada al respecto. Aprende a aceptar lo inevitable en lugar de quejarte de una situación constantemente, porque eso hace que se convierta en una situación aún más estresante. Busca el lago brillante de las situaciones. Aún las circunstancias más duras pueden ser una oportunidad para el aprendizaje o el crecimiento personal. Aprende a aceptar que nadie, incluido tú, es perfecto. Ahí las tienes. Estas técnicas te ayudarán a mostrar una posición firme en la que decidas, yo no voy a ser un ser estresado, gruñón y frustrado. Yo voy a sonreír y a ser feliz mientras controlo, manejo y convierto mi estrés en entusiasmo. Nota, estas no son solamente declaraciones verbales. Estas deben ser decisiones que vas a respaldar con acciones. Recuerda que el entusiasmo viene de tratar de ser positivo y además es el combustible para tomar la acción adecuada que te llevará al éxito. Utiliza tu agenda, disciplínate, enfócate y aplícate para que continúes cautivando, inspirando y guiando tu vida auténticamente.